Vamos a volver a hacer contacto con nuestra corresponsal Madeleine García, que se encuentra directamente allí en el lugar de los hechos. Madeleine. Seis directores que van a iniciar en este, o en pocos momentos, Daisy, este récord Guinness con la primera interpretación. Esta no será evaluada, pero ellos abrirán este momento con Tedeu, es el director, uno de los directores más jóvenes que está acá, 24 años, y ha dicho, todos somos el sistema, que Dios los bendiga. Y en este preciso momento, o dentro de pocos momentos, está entrando la vicepresidenta de este país, Daisy Rodríguez. Pero mientras tanto, nosotros te seguiremos contando, mientras esperamos que inicie, todo está en silencio en este momento. Hay una gran emoción, hay una gran energía, que no sé cómo explicárselos y transmitírselos a través de estas pantallas, pero con mis palabras lo quiero hacer llegar a todos los que en estos momentos están conectados con Venezuela, para esperar justo el momento cuando rompa el récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. Venezuela, la orquesta más grande del mundo. Este récord lo tiene actualmente Rusia, cuando en el año 2019 logró reunir el Zápez Burgo a 8.097 músicos, pero hoy Venezuela ha dicho que romperá este récord acá detrás de mí, en estas imágenes que estamos viendo con el despliegue de cámaras y el despliegue técnico de todo el Sistema Nacional de Medios Públicos. Hay 12.000 músicos ya que han llegado de todas partes del país. Estamos viendo en estos momentos precisamente la llegada del ministro de la Defensa con el alto mando militar, Vladimir Padrino López, quien precisamente ha dispuesto de este escenario, del patio de honor de la Academia Militar. ¿Y por qué se escogió este lugar? Se escogió este lugar porque están las condiciones, el piso es estable, caben todos estos rostros, estos jóvenes, estos niños que vienen, repetimos, de todas partes de Venezuela, de los 443 núcleos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela. Y en este preciso momento va entrando la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar. La vicepresidenta de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Sí, 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 no vamos a ver la señora de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, por la alfombra roja que se ha dispuesto para este magno evento, para este histórico evento en donde Venezuela demostrará que a través de la música, a través de todos estos músicos, la paz, la unidad, es lo que prevalece y lo que precisamente es el aporte de Venezuela a la humanidad, a la humanidad que ha vivido estos dos últimos años en pandemia, que ha logrado superar esta difícil situación mundial. Y Venezuela está diciendo que solo con la música se puede construir, puede también, bueno, abrazar esas heridas que ha dejado ese terrible virus, en donde han fallecido muchísimas personas que han quedado en el camino. Pero precisamente hoy ellos se abrazaron, están acá superando. Venezuela lo pudo hacer porque además se ha logrado la vacunación para la población y una vez que eso ha sido posible, con todas las medidas, con el sistema, además empleado acá del 7 más 7, bueno, hay un proceso, un momento en donde ya se pudo estabilizar y se pudo congregar a esta cantidad de niños, de jóvenes, de adolescentes, de músicas de trayectoria, haciéndole las pruebas del PCR y todos al superar este sistema o estas medidas de bioseguridad, pudieron estar acá presentes. ¿Para qué? Para poderle decir a todos que Venezuela ahora envía este mensaje de paz, de unidad, sobre todo, y del gran desafío que es reunir en un mismo escenario a 12.000 músicos de todas partes del mundo. Entonces estamos viendo la llegada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez, acompañado, bueno, por los directores del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que es la obra social y artística más importante de América, también conocido como El Sistema, y que fue concebido y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu, quien falleció en el año 2018, y hace 46 años fundó este sistema para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros como instrumento de organización social y desarrollo humanístico, que ha sido replicado además por 70 países del mundo. ¿Cuál será el repertorio mientras se evalúa esa obra que hoy va a romper el récord? Bueno, el primero será Tedeun de Charpentier, el director será Luis Montes de 24 años de edad, él rompe o abre este momento, luego vendrá Chamambo. Vamos a escuchar en este momento el inicio de este espectáculo. Junto al sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, al concierto Venezuela, la orquesta más grande del mundo, actividad enmarcada en el bicentenario de la campaña de Carabobo que dio la libertad al continente, con la cual marcaremos un hito en la historia de la música universal. Hoy las venezolanas y venezolanos, en armonía perfecta, acompañamos a las y los músicos que se congregan en este hermoso recinto para el intento de récord oficial Guinness, World Records, como orquesta más grande del mundo. Saludamos la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Telsi Rodríguez Gómez, así como a las autoridades de gobierno, al cuerpo diplomático y demás personalidades de la cultura nacional que acompañan a nuestros muchachos y muchachas en esta gran hazaña. Para los venezolanos y venezolanas, no hay nada imposible. Disfruten la función. Muy buenas tardes. Y a continuación, palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Telsi Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Traigo un saludo muy especial a estos niños, a estas niñas, a nuestra juventud, a nuestros músicos, a las músicas, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros. Quiero saludar al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, invitados especiales, vicepresidentes sectoriales de gobierno, pero principalmente quiero saludar a las hermanas del maestro Abreu. Ana, Betty, gracias siempre por estar entre nosotros, con nosotros, por cuidarnos con esa alma buena del maestro Abreu, por seguir cuidando el legado de un gran maestro que hoy también verá su sueño hacerse realidad. Quiero felicitar al joven Eduardo Méndez, también director del sistema de orquesta Simón Bolívar, por su afán, por su compromiso, por su desmedida entrega a la formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Hoy recordaba, viniendo para acá, un poema, unos versos del poeta venezolano Eugenio Montejo, cuando dijo, esta es la tierra de los míos, que duermen, que no duermen. Y así siento yo que es esta orquesta, esta orquesta es la orquesta de los míos, esta orquesta es la orquesta de los venezolanos, de las venezolanas, que hoy nuevamente le hablan al mundo con la gloria, con la virtuosidad de nuestro padre libertador Simón Bolívar, proyectado en el futuro. Ustedes son la alegría, ustedes jóvenes del sistema de orquesta, que hoy participan para un récord Guinness como la orquesta más grande del mundo, están engalonando a Venezuela. Pero hoy Venezuela está de gala, hoy toda Venezuela está pendiente, no solo los que estamos en nuestro territorio sagrado, sino también a nuestros hermanos migrantes, en cualquier parte del mundo en que se encuentren, sienten el orgullo profundo de ser venezolanos, de ser venezolanas. Ustedes son motivo de profunda emoción, y hoy están acá en esta academia militar con un profundo significado de las grandes cosas, de lo que significa nuestra Venezuela para el mundo. No hay palabras malas sobre nuestra patria, sobre nuestro país. Cuando vemos nuestras raíces, sabemos de lo que estamos hechos, y hoy sabemos también el futuro que nos depara de la Venezuela potencia, de la Venezuela música. Si ustedes me preguntan qué es la música, yo digo qué es la poesía. Y si me preguntan qué es la poesía, es la nota que ustedes entonan desde sus manos, desde su alma, desde su espíritu, desde su emoción. Y yo quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, darle las gracias al sistema de orquesta, dar las gracias a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, porque nuevamente harán historia para Venezuela, harán historia para nuestra patria, como la orquesta más grande del mundo. Así que, con estos extraordinarios directores, hombres, mujeres, decimos que empiece la música, y allí, con ellos, la grandeza de Venezuela. Muchísimas gracias. Patrimonio artístico de Venezuela y Latinoamérica. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, emblema de la música como cultura de paz, una vez más, hace historia. El sueño del maestro José Antonio Abreu, promover los valores en los niños y jóvenes de la patria. El adquirir la música, el tocar un instrumento, el cantar en un coro, lo convierte en un niño rico, en valores, y sobre todo en posibilidades de crecimiento. Hoy, muestra su constancia, compromiso, esfuerzo, y su capacidad de contribuir con el desarrollo musical del país. Muchachos, muchachas, hagamos que la vida no sea una equivocación, estudiando, cantando, tocando, luchando, con mucha pasión, construyendo esta patria, buscando un mundo mejor, donde reine la alegría, donde reinen no las bombas, y las guerras, sino los violines, las trompetas, los tambores, las guitarras, las arpas, los coros. Muchachos, muchachas, ustedes son el amanecer de la Venezuela, de la igualdad. Ustedes son el amanecer de esa gran patria, llena de libertad y llena de gloria. Más de 12.000 músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela escriben su nombre en el libro de los récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. El Sistema de Orquestas Juvenil Simón Bolívar tiene un método para enseñar a nuestros niños y a nuestra juventud a convertir los sueños en realidad, porque los forja en la disciplina, les enseña el valor del amor. La música, que de manera universal es una expresión sublime del amor del ser humano, dice que con la música es que el ser humano puede interpretar o comunicarse con Dios, y es exactamente cierto. El Sistema de Orquestas es un sistema para sembrar de amor el corazón, el alma y la fe de nuestros niños de las generaciones futuras. La música es un reflejo del alma, de los pueblos que ha traspasado fronteras, siendo ejemplo de la humanidad. En el podio el director en Luis Montes Olivar, quien dirigirá Tedeum del compositor Charpentier. ¡Ajá! ¡A partirlo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! Los seis directores que han estado al frente de esto, el director que acaba de dirigir esta obra, La Marcha Eslava, una cara de orgullo impresionante, todos levantan el tricolor nacional, Andrés David Ajaño Abreu, vamos a ver aquí la cara de todos, todos levantan su instrumento musical, vamos a ver. ¡Vengan el mundo! A ver si nos podemos acercar, ¿cuál es tu emoción ahorita? Mi nombre es Mónica Gómez, soy violista de la Sinfónica Simón Bolívar y estamos muy emocionados, muy conmovidos, esto es un regalo para el Maestro Abreu, para todo el país. Muchísimas gracias, aquí, bueno, la emoción no se puede describir, todos alzan su instrumento musical, lágrimas, estamos viendo en sus rostros un gran orgullo. ¿Cuál es tu nombre de dónde viste? Petrina Graciano y se ve Caracas. ¿Cómo te sientes? Acabas de concluir este amor, lo así. Súper emocionada y feliz. Muchísimas gracias, bueno, estamos viendo a todos estos jóvenes, están levantando sus instrumentos musicales. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Los evaluadores, luego de los cinco minutos. Y a los intérpretes presentes por su dedicación, voluntad y esfuerzo para conquistar este reto. ¡Viva Venezuela! Este intento busca establecer un nuevo récord Guinness Mundial para superar el récord establecido por Rusia con 8.097 personas. En este momento, el equipo de 300 supervisores independientes, validado con la empresa, 300 supervisores independientes están escuchando, vamos a escuchar lo que están diciendo. 240 planillas de observación. Las planillas de los supervisores independientes validan que los músicos hayan interpretado su instrumento durante la pieza, que hayan cumplido la regla un músico, un instrumento, y que la pieza interpretada haya durado más de cinco minutos, que es la duración del récord actual. Las planillas de observación las recibe el equipo de auditoría KPMG para su verificación y totalización. Los auditores serán los encargados de transmitir la información a Guinness World Records, quienes en los próximos días anunciarán el veredicto sobre el récord. Felicitaciones, felicitaciones a todos los participantes de este momento histórico de la cultura venezolana. Para poder evaluar a los músicos de Venezuela, en este gran escenario, se desplegaron más de 70 auditores y más de 200 veedores independientes. Los auditores son los que vemos aquí en pantalla, que son de la empresa KPMG, la certificada por el récord venezolana para evaluar. Ellos están acompañados con más de 200 veedores, que son los que están supervisando. Y los vimos en los pasillos llenando unas planillas para verificar que cada uno de los asientos tengan un músico y que cada músico cumplió y tocó durante cinco minutos la marcha eslava. Entonces lo que vimos ahorita en pantalla fue precisamente a estos veedores correr para entregarle a los auditores estas planillas que luego van a compilar todos en una carpa que se encuentra en la parte de atrás del patio de la Academia Militar y allí van a evaluar cada una de estas planillas. Estas planillas deben contener, número uno, si el músico que ellos registraron estaba allí sentado. El equipo de 300 supervisores independientes validados por la empresa Guinness World Records hará entrega de las 240 planillas de observación. Repetimos que las planillas de los supervisores independientes validan que los músicos hayan interpretado su instrumento durante la pieza, que hayan cumplido la regla un músico, un instrumento y que la pieza interpretada haya durado más de cinco minutos, que es la duración del récord actual. Las planillas de observación las recibe el equipo de auditoría KPMG para su verificación y totalización. Los auditores serán los encargados de transmitir la información a Guinness World Records quienes en los próximos días anunciarán el veredicto sobre el récord. Ok, en este preciso momento estamos viendo en pantalla como estos veedores independientes llevan las planillas a los auditores de la empresa certificada acá a Venezuela por el récord Guinness y que luego será evaluada. ¿Qué ellos anotaron en esa planilla? Bueno, si el músico era el que se encontraba allí en la silla. También, si tocaron el instrumento durante los cinco minutos de evaluación del récord Guinness que es lo que precisamente ellos requerían. Repetimos, aunque la marcha eslava dura 12 minutos, ellos simplemente evaluaron cinco minutos. ¿Qué requiere esto? Fíjense, estamos escuchando como que precisamente en este preciso momento ellos están dándoles ánimos a todos, están saliendo los auditores. Los auditores se retiran poco a poco una vez reciban estas planillas y van hacia una carpa en la parte de atrás del patio de la academia militar. Allí entonces van sumando y van evaluando que contengan todos. Estamos viendo precisamente ese momento donde los veedores están entregándole esas planillas a los auditores, salen corriendo luego hacia la parte de atrás y evalúan. Levantan un informe, lo tienen que enviar al récord Guinness y en menos de diez días debe haber este informe para saber si Venezuela rompió o no el récord Guinness. Pero bueno, ya en escena están los 12.000 músicos. ¿Cómo fue la metodología? La metodología inició desde muy temprano. Primero llegaron cada uno de los músicos en un gran despliegue de todas partes de Venezuela, ya lo hemos dicho días antes. Llegaron en 400 autobuses, 70 hoteles, más de 2.000 personas en trattileros, coordinadores, Fuerza Armada, todo lo que significó esta gran logística. Ellos, cada uno de los músicos llegaron con un brazalete. Ese brazalete tiene un código QR, un código de barra, y ese código de barra, al ingresar, fue escaneado. Esa información debió contener el nombre del músico, el lugar de Venezuela, el instrumento que ellos tocaban, y luego de eso, en qué cuadrante se iban a ubicar. En este patio de la Academia Militar hay 40 cuadrantes. Cada cuadrante está compuesto por 280 músicos, es decir, 280 sillas que debieron ocupar estos músicos. Esto fue verificado por la empresa. Contaron... ...en homenaje al maestro José Antonio Abrego. Yo había conseguido 50 triles, una donación muy generosa, para que en ese ensayo pudiéramos ensayar 100 muchachos. Cuando llegué al ensayo había 11, y yo dije, o cierro el programa ahora, o multiplico esto por miles. Y resolví afrontar el reto, y esa misma noche, a esos mismos 11 muchachos, yo les prometí convertir esa orquesta en una de las primeras orquestas del mundo. A continuación, damos la bienvenida a la directora Urielis Arroyo, quien dirigirá la pieza Merengue, del primer dedo del compositor Carlos Medrano. ¡Gracias! 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 A continuación, hace entrada en el podio, la directora Nailet Castro, quien dirigirá la pieza Venezuela, de los compositores Herrero y Armenteros. ¡Gracias! 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 Y recibimos de nuevo en el podio al director Luis Montesolivar, quien dirigirá en esta ocasión el Aleluya de George Handel. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Con patrio tan fiel, la fuerza es la unión, y desde el espíritu del supremo autor, 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 Cuida, corazón, cuida, corazón, el cielo formó, el cielo formó. La América toda existe en canción, y el despotismo levantará vos. El nivel de defensa llega a la canción, y el despotismo levantará vos. El nivel de defensa llega a la canción. El nivel de defensa llega a la canción, y el despotismo levantará vos. El nivel de defensa llega a la canción, y el despotismo levantará vos. Gracias. 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 Nicole. Gracias. Gracias. Ver una familia tan grande, tan unida, no solamente aquí, sino en el mundo entero, es un ejemplo a seguir. De verdad, muchas gracias al maestro Beu por tan hermosa la dolor y tan hermoso legado que le ha dejado nuestro país. Es la unidad, la humildad y el deseo de su corazón. Usted está acá, rodeado de muchos jóvenes, adolescentes, niños que han venido a todas partes del mundo. Usted ya tiene una gran trayectoria como músico. ¿Qué edad tiene usted y es compartir este espacio con los nuevos músicos? Claro, yo tengo 53 años y bueno, tenemos más de 30 años en este movimiento, enseñando, fundando núcleos, dando clases, niños, jóvenes. Y bueno, muchos están aquí, muchos están afuera y bueno, una empleada. Seis directores que dirigieron, seis directores más jóvenes, el último, el que dirigió el Língua Nacional, 17 años. Otro apenas acaba de cumplir 18 años. ¿Cómo se siente usted? No, no, feliz y orgulloso de todo esto, de esta generación nueva que viene, que nos está enorgulleciendo pues, por todo lo que están estudiando y todo lo que están haciendo. Nosotros vamos a seguirnos moviendo dentro del corazón del patio de honor de la Academia Militar. Vamos a conversar con otro de los músicos que hizo posible este gran desafío. ¿Cuál es su nombre? Y además estábamos preguntándole a otro de los músicos acá que, bueno, fueron dirigidos por jóvenes, directores muy jóvenes. Están rodeados además de músicos de todas partes de Venezuela. Pero ese precisamente es el gran, la hermosura, la esencia de este sistema. Claro, maravilloso, la integración de todo el país, a través del arte, a través de la música. Es una experiencia increíble. Ha sido una experiencia increíble. En ese momento fueron cinco minutos de tensión, de evaluación. ¿Cómo se sintió? Muy nervioso, pero con los nervios controlados. ¿Qué tenía la evaluadora? Muchas cámaras, pero fabulosos y muy agradecidos con el apoyo de ustedes. ¿Lo han logrado, cree usted? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, estoy seguro. Hicimos todo, 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 todo el esfuerzo. Nosotros vamos a seguir hablando con los músicos que están acá de todas partes de Venezuela. Aquí ustedes estuvieron desde muy temprano. ¿Cuántas horas? Fueron ocho horas bajo un sol inclemente, pero ¿lo lograron? Guau, sí. Bueno, tuvimos muchos palcances, pero después de todo se logró lo que quería y cada quien poniéndolo más que se pueda de su parte. ¿Es que lo lograron? Con el favor de Dios, amén, así va a ser. Aquí tenías a una evaluadora muy cerca. No. ¿Estás nervioso? No, no sé. Ah, sí. Bueno, nosotros vamos a continuar porque además está acá conmigo Nicolás Maduro Guerra, quien es el hijo del presidente Nicolás Maduro, forma parte del sistema Orquesta Sinfónica y también de este reto. Estábamos escuchando a los jóvenes que han venido de todas partes de Venezuela un mensaje que le envía hoy al mundo venezolano. Bueno, esto es una muestra más de lo que es Venezuela. Venezuela es música, Venezuela es amor, Venezuela es arte, Venezuela es cultura y en cada corazón de estos muchachos está impregnado la música de Venezuela, la música que es poesía, lo que decía hoy la vicepresidenta, que es la verdadera esencia del ser venezolano, el estar tocando y luchando como es el tema de la orquesta, del sistema de orquesta, hoy se plasma en esta hermosa manifestación de ser la orquesta más grande del mundo. El maestro Abreu decía que con la música se transformaba el ser humano y Venezuela hoy le está como rindiendo honor al mundo luego de tantos momentos difíciles por la pandemia. Es así, es así, le estamos diciendo al mundo que Venezuela es música, que Venezuela es arte, que Venezuela es cultura y que esta es una pequeña muestra de lo que es el maestro Abreu y Chávez sembraron en los barrios, porque si bien el maestro Abreu arrancó el sistema hace 48 años, quien le dio el aire, la vida al sistema de orquesta fue el comandante Chávez y ha sido la revolución muy liberada. Y aquí se plasma un millón de niños, niñas y adolescentes jóvenes integran hoy en todos los estados del país el sistema de orquesta de Venezuela, que hoy le dice al mundo, aquí está la orquesta más grande del mundo. Ese sueño entonces que inició el maestro Abreu hace 46 años lo masificó el presidente Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, es así, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir entrevistando, porque aquí hay maestros de maestros de la música venezolana y quería compartir con ustedes otra de las personas que integró este momento tan especial. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, contenta. ¿De dónde vienes? Soy de aquí de Caracas. ¿Por más parte del sistema de orquesta? ¿Cómo sentiste ese momento? Increíble, o sea, es inexplicable, siento que no hay palabras para poder describir lo que se sentía en ese momento, la emoción, la euforia. Y todo lo que transmitían. Fueron cinco minutos de tensión, porque esos cinco, aunque la pieza completa, la obra duró 12 minutos, fueron cinco minutos nada más que los balbados. Sí, pero esos cinco minutos valieron totalmente la pena. Fueron increíbles. La euforia de todos los compañeros, todos los días de trabajo que hemos tenido, de ensayos, de dedicación, siento que se dieron fruto. Muchísimas gracias. Otro de los maestros, de los grandes maestros de la música llanera venezolana. Bueno, estar aquí frente al sistema de orquesta, estos jóvenes, ¿cómo se sienten? Bueno, para mí, esto es la cosa más hermosa, porque he demostrado una vez más por qué Venezuela es el país más hermoso del mundo, con un corazón tan grande, con este sistema de orquesta. Usted sabe lo que es tener 12.000 personas, niños, en escena. Este es un regalo de Venezuela para el mundo. Por eso, Venezuela siempre será Venezuela. El sistema de orquesta tiene que seguir creciendo cada día más, como dijo el maestro Abreu, gracias al comandante Chávez y ahora al comandante Maduro, que seguirán luchando por que esto se haga grande. Gracias al mundo, gracias a ustedes, que les quiero dar las gracias a los organizadores, a todos los directores, dirigiendo tantos muchachos, tanto talento. Bueno, yo sé, estoy bien seguro que ese premio es de nosotros, de Venezuela. ¿Tiene los ojos brillantes usted? De la alegría, de la alegría de ver tanto talento en mi patria, querida. Y congregado en un solo espacio, todo. Esos somos los venezolanos, grandes, Venezuela es grande. Gracias a Bolívar, gracias a Zamora, gracias a Chávez, gracias al presidente Maduro, todos les doy las gracias al mundo, de Venezuela, para el mundo. Una palabra clave que encierra este día. Primero, paz. Paz en el mundo en donde ha vivido en los últimos años la terrible pandemia. Y precisamente, ellos han superado toda esta situación. Vamos a conversar con... Hola. ¿Qué te parece esto que acabamos de vivir? Esto es algo impresionante. Bueno, ha habido gente que me han escrito que todavía están llorando. Ha sido difícil contener las lágrimas de ver algo como esto. Y bueno, sentimos la presencia de Chávez. Paul, tú representas el rock, ese género, ¿no? Pero al ver el sistema de orquesta sinfónica de Venezuela. Bueno, impresionante. Aunque voy a poner un reclamo que no vi guitarras eléctricas, pero bueno, para la próxima vez. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque fueron cinco minutos. No, una cosa impresionante. De verdad, estoy muy emocionado. Estaba escribiendo la gente de Italia y de todas partes del mundo. Y todo el mundo estaba pegado viendo la transmisión. ¿Y los siete países en donde formó parte del sistema estaban pegados? Impresionante, de verdad. Y muchas gracias por el trabajo que has hecho en Telesur. De verdad, somos grandes admiradores de tu trabajo. Gracias. Estamos acá precisamente mostrando los rostros de estos jóvenes. Los directores eran muy jóvenes. Uno de ellos, 17 años de edad. No, no, estamos impresionando también con eso. La juventud. De verdad, estoy muy contento. Y de verdad agradezco mucho la invitación de Freddy Ñáñez a presenciar esto. Porque no es lo mismo verlo por televisión. Aquí se sintió la energía. Se sintió la presencia de Chávez. Se sintió la presencia del maestro Abreu. Habían otras cosas mágicas. Cuando se estaba cantando Venezuela, pasaban unas guacamayas hermosas. Y eso no estaba en el libro. Eso es el corazón. Eso es el sentimiento. Estaba en el aire. Así que, de verdad, estamos muy contentos. Por cierto, el rock en Venezuela también va a romper un récord. El 3 de diciembre. Cuando este señor que está aquí graba el quinto disco. Ningún grupo de rock en el mundo grabó cinco discos en un año. Y en pandemia. Vamos a romper ese récord. Que viene del año 69 con tres discos de una banda que se llama Credence. Ahora Venezuela tendrá también otro récord mundial. Cinco discos de rock de un mismo artista en un mismo año. Gracias. Pero aquí también nos están acompañando los deportistas. Los medallistas olímpicos de Venezuela. Bien, y tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo te sentiste tú aquí al ver? Porque además ustedes son medallistas olímpicos. Pero es un récord también que ustedes lograron. Y ver este récord. Bueno, sumamente lleno de felicidad porque, como siempre lo hemos dicho, Venezuela es el mejor país del mundo. Estoy llena de orgullo de ser venezolana. Fueron cinco minutos así de tensión. Porque esos eran los cinco minutos que evaluó el récord guine. Y tú, ¿cómo te sentiste? Porque me imagino que pudiste comparar en el momento que tú también estabas allí tratando de ganar la medalla, ¿no? Bueno, un poquito de tensión, pero súper emocionada porque yo sé que Venezuela es una tierra de luchadores y campeones. Son parte de esa representación. Voy a tratar de pararme porque yo creo que no voy a poder hablar aquí con otra de las personas. ¿Ustedes medallistas acompañando a estos otros medallistas, pero de la Orquesta Sin Poder? La verdad que es muy emocionada, muy llena de orgullo. La verdad, una emoción inexplicable lo que se sintió. La verdad que los felicito a todos. Hicieron un excelente trabajo. La verdad que se siente... Nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y de pertenecer a esta tierra. Muchísimas gracias también por esa emoción que nos brindaron a todos durante las Olimpiadas. A ver, vamos a conversar con otro de los deportistas medallistas olímpicos de Venezuela. Tu nombre, dinos cómo sentiste tú este momento. Y acompañar además a otros venezolanos en este gran reto y desafío. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Oscar Ariza. Me siento muy contento de estar aquí en este gran evento a nivel nacional y prácticamente internacional. Ya que es un récord de todo el territorio de Venezuela que se dio a conocer, como lo dijeron a continuación, en 70 países. Para mí es algo espectacular vivir este momento ya que amo la música, me encanta. Y nada, pues esto para mí y para todo el mundo lo hace sentir y vivir todo este maravilloso momento. Muchísimas gracias. Otro de los medallistas olímpicos de Venezuela. Buenas noches. Mi nombre es Reiner Arango. Primero que nada felicitar a todo el sistema. Excelente trabajo. Es un honor para mí estar presente en lo que es un intento al récord Guinness. Debido a que llevan la bandera de Venezuela como nosotros y a todos nos encanta el brillar de Venezuela. Es una energía súper maravillosa la que se sintió al verlos participar y seguirlos felicitando. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes también forman parte de este gran récord al traernos a Venezuela las medallas olímpicas. Ahora, el director más joven que estuvo aquí, que estuvo a cargo de la pieza del himno nacional. Bueno, te entrevistamos más temprano. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué nos puedes decir? Guau, indescriptible, de verdad. Pararse ya enfrente de toda su orquesta es un sentimiento muy enorme. Y encima dirigiendo nuestro himno nacional, que le añade ese toque de patriotismo y de amor por nuestro país inmenso. De verdad, algo increíble. ¿Claro? ¿Crees que sí lo lograron? Claro que lo logramos, claro que lo logramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a conversar con Freddy Ñañez, ministro de Comunicación e Información. Desde el día de ayer, bueno, hemos estado hablando de lo que ha significado este momento. ¿Qué nos cuentas? Bueno, estoy muy emocionado, como debe estar emocionado y emocionada toda la familia venezolana. ¿Por qué? Porque ha sido casi dos años de una pandemia que cambió definitivamente el ritmo de la sociedad, las relaciones sociales. Nuestro país la vivió de manera contundente, con una disciplina impresionante. Tres meses de cuarentena radical. Luego fuimos a un sistema social del 7 más 7. Luego fuimos experimentando de diferentes maneras y siempre usando el tapabocas, las medidas de seguridad. Yo creo que este logro, que podamos estar acá reunidos en el patio de la Academia, 12.000 muchachos y muchachas del sistema de orquesta, cantándole a la vida, es un logro de todos los venezolanos y las venezolanas. Y creo que significa muchísimo para el mundo que nos está viendo este momento de esperanza, este momento de alegría, este momento de unión. Creo que más allá de lo que resulte con el Guinness, estoy seguro de que logramos batirlo, pero más allá de eso va a significar este encuentro en la memoria de la cultura nacional, un hito extraordinario. Primero, lo que podemos hacer los venezolanos y las venezolanas cuando nos unimos y nos ponemos de acuerdo. Eso es la identidad venezolana. En segundo lugar, esta juventud que representa la esperanza, el futuro de nuestro país, una juventud con un arraigo cultural, con una identidad fuerte. Y en tercer lugar, el hecho de que vayamos recuperando poco a poco esta nueva normalidad. Creo que este canto de esperanza es una postal para el mundo de la Venezuela verdadera, de la Venezuela de verdad, de la Venezuela profunda, hecha por hombres, por mujeres valientes, luchadores, trabajadores, con esperanza y con alegría. Nos han alegrado el corazón estos muchachos y estas muchachas. Y bueno, a celebrar y a pensar ahora en el próximo hito cultural que tenemos que lograr juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Es la Venezuela de verdad, es la Venezuela en paz. Es lo que acaba de decir el ministro de Comunicación y Información de Venezuela, pero también es lo que hemos escuchado a lo largo del día, desde las 9 de la mañana, más de 8 horas acá, bajo el sol, inclemente, pero también esperanzador de estos músicos que, repetimos, han llegado de todas partes de Venezuela, del país, de todos los 443 núcleos del sistema para poder hacer este gran desafío, romper el récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. Un título que tiene ahorita Rusia y que dentro de 10 días se conocerá cuál es el veredicto del récord Guinness para Venezuela. Congregamos, o se congregó acá 12.000 músicos de todas las edades, de todas las clases sociales, porque precisamente el sistema de orquesta es eso, es inclusión, es un modelo social de acá, de Venezuela, que ha sido respetado en 70 países del mundo. Y más allá, esta puesta en escena simboliza eso, esa apuesta a transformar al ser humano a través de la música. Era el sueño del maestro Abreu. Y bueno, nosotros con esto despedimos esta transmisión oficial. Adelante. Gracias, Madeleine, por esta cobertura completa. Y así, llegamos al final de este espacio, acompañamos a Venezuela en este desafío artístico de romper el récord oficial de Guinness con la orquesta más grande del mundo, donde ha logrado reunir a 12.000 músicos del sistema venezolano de orquestas y coros juveniles e infantiles. Alegría, euforia, emoción en este gran día para la cultura, la paz y la integración. Así finalizamos este espacio en el que ustedes nos han acompañado. Muchísimas gracias.